Y tenemos por acá una de esas notas interesantes donde se descubre una patente de Apple Hay una página que se llama Patently Apple Que se dedica a encontrar patentes que Apple registra Por ley, Apple cuando quiere patentar una innovación o patentar un producto Lo tiene que meter en el sistema de Estados Unidos Que es un sistema público para ver las patentes Entonces hay gente intensa como estos güeyes que se meten a ver todo lo que Apple mete de patentes Mete miles y miles de empresas al mes, digo de patentes al mes Y de repente surgen unas interesantes como esta Obviamente en las patentes no es como que van a dar todos los detalles Son lo más vagos, lo más no específicos posibles O sea, lo dicen de la manera más general posible Pero está bien interesante porque acá tenemos esta patente de un Display System Así lo está llamando Apple Que es básicamente una manera de cargar inalámbricamente unos lentes de realidad virtual Y vemos acá en las fotografías los lentes de realidad virtual Que obviamente es un diseño, no significa que se van a ver así los lentes Es nada más para demostrar en la patente Pero tenemos dos versiones Una que está por acá que los cuelgas así como audífonos Yo creo que es una base de carga donde tú vas a descansar Estos lentes de realidad aumentada de Apple y se van a cargar Y acá abajo como que los colocas en una charola Y supuestamente también se empiezan a cargar los lentes Entonces yo esperaría que venga incluido una solución de carga O esto sea como una opción adicional Igual y viene con un cable normal para cargarlo Esperemos sea USB-C y no Lightning Sí, de hecho Esperemos sea un cable de USB-C Y pudiera ser que tengan como que esta opción Para tener carga inalámbrica en los lentes de realidad aumentada Pero el hecho de que ya no son patentes de los lentes Ya son patentes de accesorios para los lentes de Apple Quiere decir que nos estamos acercando a ese inminente lanzamiento De los lentes de realidad virtual de Apple O realidad aumentada Creo que los primeros van a ser de realidad aumentada No completamente realidad virtual Pero yo estoy, güey, emocionadísimo por esto O sea, tan emocionado como el primer iPhone que salió Ese es el nivel de emoción Una categoría completamente nueva para Apple Y una categoría la cual yo creo Que va a definir los siguientes 10, 20 años de tecnología Así como lo hizo en el smartphone en el 2007 ¿Estás igual de emocionado que yo o no por esto? No tanto como lo dices Pero ya que lo mencionas Sí, sí me emociona sobre todo Porque no lo he probado O sea, como te decía el TNT pasado Que estábamos hablando de Oculus y todo eso O sea, no he tenido la oportunidad de probarlo A ver si ya me prestas ahí tú un día Sí, viene pronto la reseña del Oculus Quest al canal de Texantos O sea, me llama la atención probarlo Este... Y definitivamente como lo dices O sea, va a ser un parteaguas Para iniciar en una nueva época de Apple Así como lo fue O sea, cuando nació el iPhone El iPad, el iPod, todo eso O sea, antes Apple no figuraba en las computadoras O sea, teníamos O sea, bueno Yo ya tenía creo que una Mac Y no era la marca de que Ah, es que tienes una Mac O sea, la gente no sabe O sea, veía en la calle Y no sabía que era una Mac Sí Entonces nació el iPod Nació el iPhone Y ya es O sea, lo ves O sea, los audífonos blancos Y ya sabes que trae un iPod Un iPhone Sí O sea Y pues bueno Esperemos que esto Que yo creo que sí Como tú lo mencionas Pues va a ser un parteaguas Para iniciar en una nueva línea virtual Sí Yo estoy emocionado más que nada Porque si hemos visto Lo que han hecho con sus procesadores En dispositivos tan delgados Como la MacBook Air O ahora que tienen el M1 El iPad Air Y así Este... Imagínate meter un M1 En uno de estos visores O meter un procesador todavía Más avanzado que el M1 En uno de estos visores Y poder darle El poder gráfico necesario Unas pantallas 4K 8K O sea, algo así tipo Un producto premium Como lo esperaría Por parte de Apple Así de que una experiencia Chingona En realidad Virtual Yo estoy bien emocionado Por ver qué va a suceder Porque Más que nada Por los procesadores Sí Este... Mucha de las limitaciones Ahorita con headsets De realidad virtual Es el procesamiento, ¿no? Hay unos que están Súper bañados Pero los tienes que tener Conectados a una computadora Con un cable Algo como un HTC Vive O otros Que funcionan muy bien Y puedes hasta tener Gráficos 8K y todo Pero necesitas tener acá La torresota de computadora Con un cable Directamente a los lentes Y luego hay otros Como el Oculus Quest Que es un intermedio De... Tiene buen poder Creo que tiene un procesador De Snapdragon O Qualcomm Este... Pero pues no es el poder Así de una computadora Que te va a dar Toda la fidelidad De gráficos, ¿no? Para tener la ilusión La mejor ilusión En realidad virtual Es que tener Los mejores gráficos Posibles, ¿no? Te sientes más inmerso En el mundo virtual Cuando está De mucho mejor resolución Y se ve mucho más real Entonces yo estoy Bien emocionado Por Apple Metiendo sus procesadores En sus lentes De realidad aumentada Y de realidad virtual Y pues este accesorio De carga No me emociona tanto Me emociona más Como que... Que ya viene El hecho de que ya viene Si están patentando Accesorios de carga Y cables Y maneras de cargar Esta cosa Es porque ya lo tienen Los lentes O ya están a punto De definirlos O sea, ya están viendo A ver qué Cómo lo vamos a cargar O cómo otras cositas, ¿no? Pero seguramente Ya tienen Al menos prototipos Ahí escondidos Algún equipo en secreto Trabajando de Apple Y eso es lo que me emociona A mí Se viene pronto El futuro De la realidad virtual Con Apple Y las va a ver